Oiga bien, oiga bien O sea que usted es chaproso por eso Si vos, Foxy Tuviera palabra que también No puedo hacer Ya has quitado Pero tuviera palabra No van a vender No van a vender No van a vender Vengan de Indy Nia Bonita ¿Para qué es trago? ¿En qué forma Nia Bonita? Gracias ¿No nos hayan marcado? ¿Usted preguntó? ¿Yaya Zapata, Samuel? ¿Yaya Zapata? ¿Yaya Zapata, Samuel? ¿A ver de dónde lo voy a sacar? No, 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 no ¿A dónde está? ¿Cuál labra? Ah, la cabeza Uy, Zapata le agarró a la cabeza ¿O sea qué joder? Estaba viendo Estaba pariendo No, no Pasó poco Ella no había visto Aparme poco No es que la estaba ¿Puedo agarrar uno, Darly? No es que la estaba No es que la estaba viendo No es que ella hizo el mundo ¿Quién fue? Contándome, está ¿Y quién le está contando? ¿Para qué saber? ¿Para qué quieres saber vos? ¿Para qué quieres saber vos? ¿Y qué tal? Eso no es que... ¿O sea que eso es privado vos? Pues sí ¿Y de Chopi? ¿De ahí es que andaban? ¿Darly? ¿Eso es privado? ¿Hijo, para qué quieres saber? Pues sin bajar Ya estaban haciendo de Chopi allá los dos Hasta pagó carros ¿Qué pagaste? ¿Microbot? Dijiste ¡Ay, no! Y solo naciendo, ocuparon Dije, si hermano Y solo un pedacito Y solo un pedacito así del acierto ocuparon Si él venía debajo de la hierba Ah, debajo ¿Y tenemos fotos? ¿Viste la foto que te enseñé? ¿Y tenemos fotos? Yo tengo fotos de eso Hasta un pedacito de vera ¿Y no puede negarlo entonces? ¿Cómo se andaban besando allá en pleno cara sucia? A mí no me abrí A mí no me abrí ¿Y a qué le abrí? Ustedes me enseñan Y es verdad Vamos pues A mí no me abrí A mí no me abrí ¡Y todo!